Nos trasladamos rápidamente a la provincia de García Rovira porque por riesgo de colapso fueron demolidas las ruinas del Seminario Mayor de los Misioneros Redentoristas. Esto es en el municipio del Cerrito, Santander, abandonado hace más de 50 años. Según datos históricos, esta edificación se construyó a principios de la década de los 30 y estuvo en servicio hasta el año 1973. Alcanzó a albergar a más de 350 personas, entre seminaristas, misioneros y personal de servicio. Contaba con tres niveles, capilla, piscina, cancha deportiva y más de 50 dormitorios. Debido al riesgo de colapsar, tuvo que ser derribada ante la mirada pesarosa de los residentes del corregimiento de Servitá. Tiene uno siempre como una nostalgia de... Ayer cuando estaban acabando de tomar la esquina de la terraza y aquí abajo, yo como salía aquí al corredor y miré para arriba, estaba cayendo de la esquinita de la terraza. Me dio como ganas de llorar. A pesar de su lamentable estado, la estructura del seminario era considerada por los habitantes del sector como una joya de la arquitectura, testigo de la pasada grandeza del corregimiento de Servitá. En diversas ocasiones se contempló la posibilidad de una restauración con recursos públicos que nunca se pudo dar por ser una propiedad privada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!